El niño de esta función morirá en breve y su fin será espantoso. ¿Será espantoso para los que sigáis viendo la representación? Para él no. Para él será algo tan ligero como la grieta que permite a la mariposa abandonar el huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!